Hola, hoy día hice este maquillaje rosa, rosa metálico, usando la paleta de Pamela Grant y usando este color rosa principalmente, pero también usando otros productos de Inglot, de NYX, etc. Marca o maquillaje en general certificado cruelty free y relativamente fácil de encontrar acá en Chile. Así que, bueno, me gustó harto el resultado final. Es como, siento que el cámara no se ve tan rosado como lo veo en persona, pero aún así considero que me gusta para el día y sí lo usaría. Así que, bueno, aquí está el video, espero que les guste. Para empezar, yo ya tengo aplicada la base de maquillaje, corrector de ojeras y me rellené un poco las cejas. Y me puse polvo matificante que en realidad no se nota nada porque hace mucho calor y al tiro empiezo a brillar un poco. Aunque la base que estoy ocupando es con acabado un poco levemente mate, igual me salen brillos. Lo primero que voy a ocupar, como este es un maquillaje que quiero poner varias sombras en el párpado, voy a ocupar el primer de ojos, este de Urban Decay. Es el Minor Scene, que me gusta harto, así que lo voy a repartir por el párpado y después voy a empezar con el primer color. El primer color que voy a aplicar va a ser uno de transición, que es este café de Inglot, que es mate, es un café neutro. Y lo voy a aplicar en todo el pliegue que se hace en la cuenca del ojo en realidad, con esta brochita para difuminar. Porque no quiero que quede así como súper marcado el color, pero, o sea, por eso voy a ocupar la brocha para difuminar. No quiero que quede súper oscuro, sino solo como una base en esa zona del párpado. Este color es ideal para difuminar, también lo encuentro ideal para hacer como contorno, porque es un café neutro y mate. Así que me gusta harto, se parece mucho como al color que dan las sombras en mi rostro. Así que encuentro que me sirve para hacer contorno. O para darle profundidad a ciertas áreas. El segundo color que voy a ocupar para sombras va a ser este de la paleta de Pamela Grand, es la 223 Flamingo. Voy a ocupar este rosa. Lo voy a poner con esta brocha. Bolly creo que le dicen, no sé, pero es para depositar el pigmento concentrado. Y esto lo voy a poner muy cerca, voy a empezar desde el exterior, desde la esquina exterior del ojo, hacia el interior, pero bien cerca de la línea de las pestañas, superiores. Y después las inferiores, pero como los dos tercios de más afuera. Esta paleta es nueva, estaba buscando ese rosado en una, como en poquita cantidad y me gustó esta paleta, pero como que la pigmentación no es muy buena. Es porque quiero este color, nada más. Trato de dejarlo concentrado, porque después voy a aplicar otro y después voy a difuminar, así que... No, no es que vaya a quedar así de concentrado siempre. Lo bueno es que no siento que caiga en la mejilla, ni en esta parte de la ojera, ni en el pómulo. Pero igual cuesta que pigmente, ¿eh? Siento. Y la tercera sombra que voy a ocupar va a ser esta, que es con un color cobre, 234 de Kiko. Pero bueno, ahora hay como hartos... Yo he visto hartas marcas que traen estos colores más cobre. Y voy a aplicarla con la misma brochita del rosa. La idea es aplicarla desde sobre el rosa, pero que llegue más a la esquina interna del ojo. Por la línea de las pestañas de arriba y de abajo también. Y antes de difuminar voy a hacer lo mismo en el otro ojo. Y ya, ahora que encuentro que quedaron más o menos parecidas las sombras en los ojos voy a agregar un poquito más de esta rosa de papel alán. Pero con esta brocha, para ponerla en toda la almendra del párpado móvil y después difuminar. Voy a ver si saca más con esta brocha de Inglue. Y ahora voy a difuminar todo el borde de la rosa con la sombra café que había puesto antes como para que la transición no sea muy brusca. Y ahora para darle un poquito más de brillo voy a usar la línea de agua. Este delineador de Catrice, a prueba de agua, larga duración en el tono Pearly Beard, número 100. Que es de estos retráctil, pero es perlado. Bien bonito. Y ahora sobre la línea de las pestañas superior voy a utilizar este alineador de NYX. Que para mi gusto es demasiado líquido, pero bueno, me gusta lo bueno es que si cumple en que dura mucho es a prueba de agua. Lo que no me gusta es que tiene un acabado brillante y después siempre lo tengo que matificar con sombra de ojos, pero bueno, en la que hay... Voy a tratar de hacer como un cut eye, pero no muy hacia arriba, no muy hacia las cejas, sino como alongar el ojo hacia la línea del pelo. Voy a poner el iluminador de esta paleta en el lagrimal. Sobre el color naranjo, o sea, co-griso que había puesto antes. Y ahora voy a matificar el delineador porque si no me gusta que quede ese grillo, como que se refleja... Ah, no. No me gusta. Así que voy a elegir la sombra mate negra de Inglot y con una brucha en ángulo voy a matificar. Y ahí siento que ya no refleja tanto. Sigue reflejando, pero no tanto como antes. Y ahora me voy a poner la máscara de pestañas. Me voy a encraspar las pestañas y poner máscara en las de arriba y en las de abajo. Y ahora me voy a poner el rubor de Inglot, que es este rosa neutro. Aunque se ve como café en cámara, pero no, es un rosa... no sé, medio palo. Tirando a rosa palo. Con la brocha que me gusta de Wet n Wild, que era para bronzer. Siento que naturalmente ya me brilla un poco la cara, entonces no me voy a poner iluminador. Además que hace mucho calor, no me dan ganas de poner mi iluminador cuando hace tanto calor. Lo que sí es labial. Elegí este de NYX, que es el 575, que se llama Black Cherry, que son de los creamy, extreme creamy, como los labiales regulares. Y este es un cherry, bueno, tirando oscuro. Bastante fuerte y cremoso. Pero yo me lo pongo, no quiero que me quede así como brillante y cremoso, sino que me lo pongo y después con alguna toallita o algo le voy bajando como la intensidad del color. Estos labiales tiñen los labios, así que después cuando, si se me va saliendo, me queda igual un poco de pigmento en los labios, así que nunca se ve así como nada de labial. Y ahora con un pañuelito o algo que tengan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fansle!